Eres una tazionera Viste rienda suelta a tu pasión Tuviste ese hecho sin medida El cual te llevó a la perdición Con uno o no sé con cuantos Le soltabas rienda a tu pasión Tazionera por naturaleza No valoraste mi amor Me entregue las obras de caricias Por tu miserable pasión Tazionera por naturaleza No me amabas Jugabas con mi amor Pensándolo bien no vales nada Me dejaste tristeza y dolor Y puro corazón ranchero Oiga Uyuyuy A las cochinonas Eres una tazionera Viste rienda suelta a tu pasión Tuviste ese hecho sin medida El cual te llevó a la perdición Con uno o no sé con cuantos Le soltabas rienda a tu pasión Tazionera por naturaleza No valoraste mi amor Me entregue las obras de caricias Por tu miserable pasión Tazionera por naturaleza No me amabas Jugabas con mi amor Pensándolo bien no vales nada Me dejaste tristeza y dolor Como vas el hija Por eso ranchero ¿Cómo vas el hija? Súbele el volumen que siga, la loquera destapa La botella que en la pista ya empieza Súbele el volumen, traete a la palientada Loqueando y bailando ya vamos calentando Mira más, tú escucha, verás que te aceleras Y sigue y a los pasos voltearte hasta los lados A mí trate una vuelta y al ritmo que tú quieras Acude a tu morra la raza, se acelera Que suba, que suba, que suba, que suba Que suba la loquera hasta la luna Que suba, se acelera, se acelera La loquera, la loquera, todos se le prestan Que suba, que suba, pa' arriba, pa' arriba Que retumba, que retumba La banda por la sierra ya retumba Que retumba, que suba Súbele el volumen, traete a la palientada Loqueando y bailando ya vamos calentando Mira más, tú escucha, verás que te aceleras Si sigue y a los pasos voltearte hasta los lados A mí trate una vuelta y al ritmo que tú quieras Acude a tu morra la raza, se acelera Que suba, que suba, que suba Que suba la loquera hasta la luna Que suba, se acelera, se acelera La loquera, la loquera Todos se le prestan Que suba, que suba, pa' arriba, pa' arriba Que retumba, que retumba La banda por la sierra ya retumba Que retumba, que suba Que suba, que suba, que suba Que suba la loquera hasta la luna Que suba, se acelera, se acelera La loquera, la loquera Todos se le prestan Que suba, que suba Pa' arriba, pa' arriba Que retumba, que retumba La banda por la sierra ya retumba Que retumba, que suba Te fuiste sin siquiera a despedirte Pensaste, ay, después me buscará Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas Fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigas Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por un amor Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme Los motivos Y yo me preguntaba ¿Qué pasó? El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices Que quieres regresar Vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo Y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Por las cosas de la edad Y tú tardes en mi verdad Y tú tardes en mi verdad Te fuiste ayer Dejaste en mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí, que también aceptan tu forma de vestir Ya que me atornas con tu sonrisa Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, y obliga a que te ame como yo Construye con tus años mi existir Hazme sentir, lo que en mi te gustó Inventame, y dale como a mi un beso a él A ver si se te riza igual a bien Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, y obliga a que te ame como yo Construye con tus años mi existir Hazme sentir, lo que en mi te gustó Inventame, y dale como a mi un beso a él A ver si se te riza igual a bien Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Es como tan esta que da los distintos Tomados que vienen blindadas También hay al Michoacán A ellos te dan algunos alefinos Y aunque iban en la sierra, sigan los boleras O haya entre los pinos Saben que los Michoacanos también son mostrados Y nunca se rajan Atendiendo los negocios te ven muy mañosos Y así se la pasan Y ahí le va con pojo que metes Puro corazón del cielo Y así venimos mucho a mi amor Mucho soy cariño Allá por Apatzingán Uruapan, Tepec y también por la Ruana El agua que no va a instalar Por todo que sabe que corre la maña Trabajando con los grandes Y por donde andres los vas a mirar Con la tamora tocando Coquila tomando y morras pa' gozar Se escucha suena descarga Me calla su color Para hacerlo al viejo Termina bien alterada Es como un marihuana O sea pibes contentos Ya me despido cantando Saludos paisanos Pa' los Michoacanos Porque yo soy gente brava Alegra esperada Y soy muy respetada Puro corazón ranchero Chiquita No te conozco suficiente Eso es lo que todos me dicen Que debo de ser más prudente Porque este juego el corazón El tiempo pasa muy de prisa Si paro y si precipitado Cuando el amor toca la puerta No hay que pensarlo demasiado No voy a bajar de la nube en que ando Con este amor me mantiene flotando No voy a tomarme las cosas con calma Prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la nube en que ando Yo quiero seguir en mi mundo soñando La vida es muy corta para no quererte Y antes que dejarte Prefiero la muerte ¡No voy a bajar de la nube en que ando Desde la nube en que ando Intentar ponerle freno, este cariño tan sincero Siento que el amor que nos une, ha sido puro y natural No voy a bajar de la nube en que ando, donde este amor me mantiene flotando No voy a tomarme las cosas con calma, prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la nube en que ando, yo quiero seguir en mi mundo soñando La vida es tu cosa para no quererte, y antes que dejarte Prefiero la muerte No voy a bajar de la nube en que ando, yo quiero seguir en mi mundo soñando No voy a bajar de la nube en que ando, yo quiero seguir en mi mundo soñando No voy a bajar de la nube en que ando, yo quiero seguir en mi mundo soñando ¿Qué hubo le okay por ahí? Échale otro calor, que ya se ponió elajo hasta que sigue, sigue hasta reventón ¿Qué hubo le que pasó? Arrime a esa paca, no sé si te han atlICO, doy échese un trago para ambientar Échale mi plebada, trángase la botella, para alegrar la salsa, que ya comiste en la borrallera Échale mi plebita, bien que sea cariñoso, que si te serán dueñosas que sean mulas también la gozo Échale mi plebada, trángase la botella Para alegrar la fiesta que ya comiste en la barraquera Échale mi plebita, lleno de cariñosos Que si se dan rey duros aunque sean mulatas me la gozo Música Sé que la batalla ha terminado Llora el llanto de la confusión No pensaba nada porque estaba abrumado Por los celos, por el miedo de perder tu amor Mis palabras fueron muy hirientes Como una taca envenenada Que yo clave en tu alma Y ahora la distancia me desgalla Corazón Yo sé que te he lastimado Que mi error Más grande ha sido herirte sin razón Corazón Yo sé que te he fallado Aquí estoy Aquí estoy Viviendo nuevamente tu perdón Pues nuestro amor es demasiado grande Para estar alejado Ven regresa aquí a mi lado Y dame tu perdón Con un beso de amor Con un beso de amor Corazón 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 Yo sé que te he lastimado Que mi error Más grande ha sido herirte sin razón Corazón Yo sé que te he fallado Aquí estoy Estoy Viviendo nuevamente tu perdón Pues nuestro amor es demasiado grande Para estar alejado Ven regresa aquí a mi lado Y dame tu perdón Con un beso de amor Y dame tu perdón Y dame tu perdón Y dame tu perdón Vengo a decirte Que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque mi vida se acabe Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Y que se escuche Y que se escuche hasta el nuevo ideal Durango viejón Que se le gustó a Saúl Un corazón ranchero y va Un corazón ranchero y va Se dice que con el tiempo Tu amor Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar los años Yo pienso seguir igual Haciendo lado tus penas Haciendo lado tus penas Dime que sientes por mi Para saber si mi vida Algún día será feliz Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque mi vida se acabe Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Yo moriré cuando mueras Con ritmo y sabor Y a más sexy Corazón ranchero Ella se vista la moda Con ropa muy elegante Muchas joyas en sus manos Le gusta vestir muy sexy A veces todo mi padre Con vestidos detallados Pantalones asustados Le gusta vivir muy sexy Cuando pasa por calle Se mueve cuando camina Lo menea de uno por otro Le gusta sentirse sexy En las discos son los altos En las fiestas son los bailes En algunos restaurantes Le gusta bailar muy sexy Sexy baila los corridos Sexy baila el reggaetón Sexy baila todo el tiempo Por no serme pechangón Ella pide la buchona Ella baila el mechón Le gusta bailar el tubo Pero que esa es su canción Mueve tu cadera Sexy Mueve tu cintura Sexy Muévete con esa brasura Sexy La mujer es baila Sexy Y lo quiere mover Sexy Sexy, 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 sexy Ella se vista la moda Con ropa muy elegante Muchas joyas en sus manos Le gusta vestir muy sexy Le gusta vestir muy sexy A veces cobrido habla Con vestidos enrayados Patalones ajustados Le gusta vivir muy sexy Cuando pasa por galles Se mueve cuando cabina Lo menea de uno por otro Le gusta sentirse sexy En las discos son los altos En las fiestas son los bailes En algunos restaurantes Le gusta bailar muy sexy Sexy baila los corridos Sexy baila el reggaetón Sexy baila todo el tiempo Cuando se me pecha el gol Ella pide la buchona Ella baila el mechón Le gusta bailar el tubo Pero que esa es su canción Mueve tu cadera Sexy Mueve tu cintura Sexy Muévete con esa brasura Sexy La mujer es baila Sexy Sexy Y lo quiere mover Sexy Sexy, 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 Sexy 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 Y es que ya nada me importa solo el hacerte feliz Te pido que no me ignores, escucha esto es para ti Niña déjate querer, escucha mi corazón En mi vida ya no hay calma, casi pierdo la razón Te necesito a mi lado, quiero estar contigo No puedo vivir sin ti, por eso es que hoy te digo Te necesito a mi lado, quiero estar contigo No puedo vivir sin ti, por eso es que hoy te digo Te regalo contigo Aunque me pidas que no te llame Aunque me insistas que te dije de querer Aunque te burles y me rechaces Quiero que entiendas que esto no se va a poder Y es que estoy loco por ti Y la causa es el amor que a diario siento por ti Y quererte es mi obsesión No me pidas que lo deje de intentar Si mi cariño cada día crece más Y es que estoy loco por ti Y es que estoy loco por ti Eres la única verdad Aunque me pidas que no te llame Aunque me insistas que te dije de querer Aunque te querer Aunque te burles y me rechaces Y es que estoy loco por ti Quiero que entiendas que esto no se va a poder Y es que estoy loco por ti Y la causa es el amor que a diario siento por ti Y quererte es mi obsesión No me pidas que lo deje de intentar Si mi cariño cada día crece más Y es que estoy loco por ti Eres la única verdad La angustia muere por ti Solo por mirarte más Yo quisiera que comprendas de una vez Que estoy loco por ti Las flores que te llevas Jamás se secaron Ya se marchitaron Igual que tu amor por mí Todo el jardín que ya había sembrado Lo he dejado abandonado Como tú lo hiciste a mí Mira nada más Que linda estás Pero lastima que ya te vas Más no creas que te voy a rogar Tu camino no vuelvo a cruzar Ni me vuelvo a enamorar Enamorar Si algún día tu amor por mí renace Aunque pase lo que pase Tu traición voy a olvidar Y el jardín que ya habíamos cerrado Con amor y con cuidado Otra pesa de florear Y puro corazón ranchero mija ¡Chuy! 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 Las flores que te llevabas Se secaron Ya se marchitaron Igual que tu amor por mí Todo el jardín que ya había sembrado Lo he dejado abandonado Como tú lo hiciste a mí Mira nada más Que linda estás Pero lastima que ya te vas Pero lastima que ya te vas Más no creas que te voy a rogar Tu camino no vuelvo a cruzar Ni me vuelvo a enamorar Enamorar Si algún día tu amor por mí renace Aunque pase lo que pase Tu traición voy a olvidar Y el jardín que ya habíamos cerrado Con amor y con cuidado Otra pesa de florear Y el jardín que ya habíamos cerrado He pensado en la vida Si tú me quisieras He llorado al pensar Que mi vida te sobra He pensado olvidarte Al corriente de los años Pero nunca porque me persigue tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo Te arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu cariño Como cuando llegaste a cambiar mi destino ¡Oh! 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 Ya sabías que te traigo muy dentro de mi alma No sabías que el dolor que tu sencilla me daba No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiaran No mirabas el llanto que a mis ojos lloraban Hoy que solo el destino podrá castigarte Marchitando tu vida o negándote a anhelos Llorarás tu desgracia en esta tía perdida Y verás que se sufre si te falta un consuelo He pensado en la vida si tu me quisieras He llorado al pensar que mi vida te sobra He pensado olvidarte al corredor de los años Pero nunca por qué me persigue tu sombra Desde que no estás conmigo El sol no ha salido, me muero de frío Ocupo de tu calor, ocupo de tu cuerpo Necesito tu abrigo Mis días son días nublados Será que te extraño, vuelve conmigo Mira soy yo un ser humano Que ocupa caricias, mira las tuyas soy adicto Dime donde te has metido Yo quiero un mundo contigo Dime donde has estado Te necesito a mi lado Regresa a mi No me dejes sin ti Las horas son largas, mi cuerpo te extraña Si no estás aquí Regresa a mi Regresa a mi Ya quiero ser feliz Tú eres la calma Quien da paz a mi alma Te quiero pedir Regresa a mi Sí, corazón ranchero Regresa a mí, no me dejes sin ti Las horas son largas, mi cuerpo te extraña Si no estás aquí Regresa a mí, ya quiero ser feliz Tú eres la calma, quien da paz a mi alma Te quiero pedir Regresa a mí Tú llegaste como un ángel a mi vida Con tus besos me curaste cada herida De amores que una vez me hicieron daño Tú, la que me llena todos mis sentidos La dueña de toditos mis latidos Mi razón de estar enamorado Y te has convertido En mi pensamiento favorito En el aire que yo necesito Para respirar cada mañana Y te has convertido En la luz que entra por mi ventana En la canción que más me llega al alma La musa que yo necesitaba Y me has convertido Y me has convertido En la persona más afortunada Y tú eres mi pensamiento favorito mamacita Y por un corazón ranchero Tú, la que me llena todos mis sentidos La dueña de toditos mis latidos Mi razón de estar enamorado Y te has convertido En mi pensamiento favorito En el aire que yo necesito Para respirar cada mañana Y te has convertido En la luz que entra por mi ventana En la canción que más me llega al alma La musa que yo necesitaba Y me has convertido En la persona más afortunada 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 Me dejaste encendido, jugaste conmigo No busco aventuras, que era tu cariño Y tú tan maldita no lo valoraste Jugabas conmigo Salimos un tiempo, te hiciste la santa Hacías de comprar a lo que te gustaba Y al final de cuentas solo me engañabas No me valorabas Y acuérdate chiquitita Millones de veces dijiste me amabas Y si a este gustaba como te trataba Maldita en postrera, pero te apagabas Me diste la cara vieja interesada Pues mientras conmigo te hacías la santa Con otro maldita Y te revolcabas Me dejaste encendido, jugaste conmigo No busco aventuras, que era tu cariño Y tú tan maldita no lo valoraste Jugabas conmigo Salimos un tiempo, te hiciste la santa Te hacías de comprar a lo que te gustaba Y al final de cuentas solo me engañabas No me valorabas Millones de veces dijiste me amabas Y si a este gustaba como te trataba Maldita en postrera, pero te apagabas Me diste la cara vieja interesada Pues mientras conmigo te hacías la muy santa Con otro maldita Tú te revolcabas Música 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 Mi vieja me ha dejado, pues que le voy a hacer No tengo quien me lave, ni quien me haga de comer Ya llevo que ese asco bien no sepas maruchan A tu nuevo revuelto, ser frijoles pa' bailar Mi escaseño de ropa ya están todos apestosos Ya están mis pantalones, lo que ella se para solos Es que me está llegando de la vida, ya la llevo Si Dios me da licencia, por un tiempo así me quedo Pero es que ella me llama y me dice que me extraña Porque me quiere mucho y que quiere regresar Y que regrese, si que si regrese Pa' que me lave y pa' que me haga de comer Y que se quede, no, que no se quede Pues en mi casa ya no la quiero tener Que si la quiero, si, que si la quiero Que si la quiero, pero muy lejos de mi Que estoy soltero, si, que estoy soltero Que estoy soltero y así quiero seguir ¡Gracias! 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 Es que ella me llama y me dice que me extraña Porque me quiere mucho y que quiere regresar Y que regrese, sí, que sí regrese Pa' que me lave y pa' que me haga de comer Y que se quede, no, que no se quede Pues en mi casa ya no la quiero tener Que sí la quiero, sí, que sí la quiero Que sí la quiero pero muy lejos de mí Que estoy soltero, sí, que estoy soltero Que estoy soltero y así quiero seguir ¡La cochirona! ¡La cochirona! ¡La cochirona! ¡La cochirona! ¡La cochirona! ¡La cochirona! ¡La cochirona!